Amigos de cercano, ¿cómo están? Nosotros le damos la más cordial de las bienvenidas a este que es su espacio donde le tenemos preparado unos destinos maravillosos junto con grandes comidas típicas de la región y también excelentes personajes. Porque para hacer eso tiene que tener cualidades específicas, talentos especiales y hay personas que la tienen sin haber estudiado. Exactamente y eso es precisamente lo que nosotros queremos destacar de esta youtuber que se está convirtiendo en alguien sumamente famoso en el estado de Texas, en Estados Unidos. Se trata de una youtuber que ha aprendido a sacar sus mejores talentos, sus mejores atributos, no estamos hablando de lo físico, sino de lo intelectual y cómo ella sabe utilizar esas herramientas modernas. De Janet Kushner. ¿Se acuerda usted que hace poco decíamos que detrás de cada hombre hay una gran mujer, pero normalmente está a la par? Bueno, detrás de esta gran mujer hay un hombre que la apoya en todo sentido. Vamos a ver. YouTube se ha convertido en las últimas fechas en la herramienta perfecta para muchos artistas. Tal es el caso de la mexicana Janet, quien a través de su canal realiza exquisitas recetas tradicionales. Hola amigos de Cercano, les saluda Janet. Tengo un canal de cocina en YouTube que se llama Jauja Cocina Mexicana. Soy originaria de la Ciudad de México y actualmente vivo en la ciudad de Austin, en Texas. Su objetivo es compartir con el mundo recetas que despiertan los sentidos y reviven tradiciones. El día de hoy vamos a hacer un pollo frito bien doradito, pero primero lo vamos a marinar para que tenga mucho sabor. Como las almas gemelas no vienen juntas a este mundo, Janet decidió emigrar a Estados Unidos en busca del denominado sueño americano. Pero su sueño en ese momento fue reencontrarse con el amor de su vida, su actual esposo. Yo he sido siempre muy emprendedora y por ahí del año 2002 construí un pequeño hotel en la Riviera Maya. Años después conozco a ella, que es ahorita mi marido. Él es de origen mexicano, pero ya llevaba muchos años viviendo en los Estados Unidos. Entonces cuando vendo el hotel, el amor me hizo venir a seguirlo hasta por acá. La experiencia como migrante para Janet, al igual que muchos de sus compatriotas, no ha sido nada fácil. Para mí no ha sido una experiencia fácil. Constantemente estoy extrañando el calor de mi gente, mi familia, el idioma y los sabores de mi México. La competencia y las complicaciones en YouTube hasta el momento han sido sus principales obstáculos. YouTube es una criatura muy caprichosa y la competencia está feroz. Pero la manera para superar esto es siendo muy constante y muy consistente. Cada semana sube dos nuevas recetas probadas y comprobadas que inspiran recuerdos de puestos, fondas y hogar. El pollo tardó en cocerse y en quedar doradito por fuera entre 25 y 30 minutos. Hoy, con tan solo tres años de haber iniciado esta nueva aventura, sus recetas son reconocidas a nivel internacional y su canal cuenta con más de 350 mil suscriptores. Nos ven la mayor parte de nuestros suscriptores en México, Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica. Pero también nos ven en Australia, mucho en Europa e imagínense, hasta en África. Sin duda, Jauja, cuyo significado es paraíso, prosperidad y abundancia. Es un canal de cocina único en YouTube, producido por una mexicana muy perseverante y emprendedora, destacada hoy como un orgullo hispano. Les doy muchas gracias por haberme dado la oportunidad de platicar con ustedes y les mando un abrazo bien fuerte a nuestros hermanos latinos que nos miran a través de Cercano. Ruth Muñoz, Noticiero Cercano. Tenía razón José Antonio, felicidades a ella, a doña Janet y felicidades también a su esposo. Gracias. Gracias.